Hip Hop in the house Hip Hop in the house Hip Hop in the house Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh A ver los vidrios, la mano arriba Yeah Oh, 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 oh Vamos a todos, vamos a la gente ahí Oh, 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 oh Dice así, yeah Van a pasar tantas horas y tantos minutos Antes de que desvistan de mi amor por el Hip Hop y punto Lo único difunto son esos sentimientos débiles Intento abrir mi corazón para que el dolor se ventile Y solo le doy la razón a los colegas más gentiles Soy el egoísta más crítico entre tantos miles Pero mi labia es fial y no me alivia la salvia Me abalan la rabia, la ira, la furia Y a ti quien te salva, eh? Válido y actualizado queda mi sonido actual En su mesa te han servido mis ruidos con canción y sin igual No se denuncie como el estrés que te comés cada dos por tres Debido a que no podés concretar con el acto sexual Yo no sé si les captas, pero ya mejor que no hables Las rimas ya se compartan y hacen con acciones estables A través de las cuales les demuestro lo que pienso Con delirios indecitrables en el mejor momento Existen muchas pocas, muchos tipos Mucha mierda de diferente olor No sé si me explico No me vengan de clivo, ni llorando Jesucristo, que ni sus crios ni sus vestivos Ni suena exquisito Maldonado explota, Maldonado es potencia Y otros muchos bla 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 Por su nivel de experiencia Necesitan ayuda y con urgencia Yo no soy un juez, pero dicto con mil letras su sentencia Chaynones, rap bailo, hip hop bailo Otro ritmo, men, no bailo yo Versos charruas, doble h, minación Lásicos, supúa, nuestros textos Maldonado y vacación Chaynones, rap bailo, hip hop bailo Otro ritmo, men, no bailo yo Versos charruas, doble h, minación Lásicos, supúa, nuestros textos Maldonado en conexión Y esas historietas Ya la sabe mi clan Por la boca por el pez Luides, pasa billetera Y mata galán Y por este con bocanadas De humo, eso se atragantarán Y esas rapelas bailarán Pero agar las penas Es el plan Vieja, y no está rígido De bar en bar, no comiéndole jam Voy partiendo sobrones jantes Mi infancia se refleja Escribo de no combo y grito Yari Shoplink de las pendejas Escuchando que el tangente de las cuentas No se toqueja Aunque algunos lo critican Porque hablamos de mujeres Ellos son pasiones igual Que alcohol, rape y paralel Más de pronto de mí mismo Y la culpa la tienen ustedes Eternamente agradecido con los pocos Que quieren que me quede Si lo que cuento Saben que son puras verdades Solo redacto anécdotas de mis actividades Tratando de ser joy De no inventar identidades Entras por todos lados Una de mis cualidades Aunque algunos me controla La silla El solito underground Y se van taggeando Por los bailos Algunos despidos Van a buscar la que te parlo Con ritmo de hip hop Yeah, eso es lo único que bailo Mientras yo me pongo orgulloso De lo que hago Y alguno que cae Estoy contento conmigo Y por mi equilibrio mental Yo también conozco gente que no aguanto Camino escuchando críticas Patéticas Y me destaco entre tantos Hay mucha bullshitimbre Que lucha Pa' que se escuchen Juran y salen las cumbres Pero clara se las canto No me vengan con vueltas Vueltas Dan las carecitas Doy lo que me piden Flopio Y lo que mi rima necesita Si la gente no agita No pidan levantar manos Si te das por aludido Tu alto nivel queda plano Represento abandonado Ya no hace falta decirlo Es un paz y la unión No es difícil de destruirlo Shine on Es hand by no Hip hop bailo Otro ritmo Me no bailo yo Verso charrúa Doble h mi nación Así con su púa Nuestros textos Taxi nace otra canción Shine on Es hand by no Hip hop bailo Otro ritmo Me Verso charrúa Doble h mi nación Así con su púa Nuestros textos Un saludo abandonado Conexión Pum 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 Saltando todo Vamos Pum 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 Shine on Eh Eh Que pasa Nos vemos Saludos Muchas gracias Un ruido para ellos Muchas gracias bro Muchísimas gracias Un ruido para ellos Que onda Ahí va Vamos arriba Sigalo escuchando Sabes Un ruido para ellos Vamos llegar a sailing Comisar Pum